Trunki, Sunki, Trunki, eh... Vamos a jugar. Vale. Se la pucha de menos estar en una consola. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que es la fantasia que es para mí? Volver a la situación de decir... Bueno gente, vamos a empezar directo. Y volver desde exactamente el punto en el que estaba ayer. Porque la pongo en reposo y ya está. Hola amiga. Qué suerte la mía. Justo cuando Sander iba a enseñarme yoga avanzado... Aparca el Zeppelin, luego seguimos. ¡Enemigos! ¡A disparar! ¡Mirad al norte! ¡Llega la ayuda! Traigo mi mejor sonrisa y mis mejores armas. Uno más para la sala de trofeos. Solo recuerdos al diablo de mi parte. ¡Más soldados llegan desde el oeste! ¡Más soldados llegan desde el oeste! ¿Sabes que hace cuántos años no podía jugar? ¿Sabes hace cuántos años no podía jugar? La verdad es que quería tener un día más tranquilo. ¡Vas a morir joder! ¡Más soldados llegan! ¡Más perdido! ¡Fuerte! Nada es mejor, nada es mejor, solo que, abajo Ten mucho cuidado cariño, lío a la vista ¡Ala, cierra el pico! ¡Te lo mereces! ¡No le tenemos enemigos! ¡No se toman muchas molestias para ocultarse, ¿verdad? ¡Ala, cierra el pico! ¡Vaya, parece que sí tenemos invitados! ¿Cómo me lo paso matando? ¡Uno más! ¡Refuerzos desde la zona sur! Me entran ganas de volver a fumar ¡Veo, veo! ¡¿Qué ves?! ¡Una jodida banda de rojos que me hagan...! ¡Veo, sepamos guiando! ¡Centra ir a la ha alsa! ¡Veo, sepamos guiando! ¡Veo, sepamos! ¡No sepamos! ¡No sepamos! ¡No sepamos! ¡No sepamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ha muerto. ¡Suscríbete! Lo que ocurrió en la iglesia fue culpa de un agente corrupto que... que... ¡Piches! Actuó con malicia. Actuó con... ¿Estás escuchando? Esos desgraciados allanaron mi casa e intentaron matar a Piches. Se fue en busca de venganza. Conociéndola, habrá ido a devorar a esos hippies. Seguro que está en el campamento de aquí al lado. Ese sitio apesta a sobaco y a carne procesada. Los peleles del proyecto del Edén no andarán lejos. Ve y encuéntrala, pero asegúrate de llevarte su comida. Es como la fulana que tenía Druckmann en el puerto. Si le das una golosina, te seguirá a todas partes. Venga, devuélveme a mi gatita. Vale, vamos a pillar las chuches de... De pinches. Vale, vamos a pillar las chuches de... De pinches. De pinches. ¡Gracias! 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 ¡No, madre! vamos biches registrad la propiedad, quiero a ese puma asesino muerto esa loca lo tiene escondido en alguna parte muerto biches, si ayudas biches biches no vais a ayudarme, pazguatos voy a morir si esperas que te de propina solo porque has hecho una buena acción ya puedes esperar francamente creía que no te volvería a ver pensaba que no tenías muchas luces pero me equivocaba ay joder quédate tú con la gata de las narices he estado muy a gusto estos días sin tener que atender sus necesidades constantes de agua, comida y atención a la largo de aquí ya hemos terminado ok vieja un pasuelo mi polla que le duele no matelo con calma leo al objetivo y deja que los elementos se me lleven biches es una bestia furibunda pero la prefiero antes que a mabel soy más de perros pero le gusta la sangre de los santitos y cuando quieran darse cuenta será demasiado tarde ahí no, ahí no bueno, aparqué a a a a o a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Están llenos de gozo y los santitos los envían a algún sitio importante. Debemos averiguar adónde y destruirlos. Mi asesor me recomienda abordar los problemas poquito a poco. Primer paso. Sede un portátil de los santitos con el que rastrear los depósitos. Los encontraremos y los haremos añicos. Has llevado aceite a ti. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video